En el debut argentino contra Corea del Sur, Maradona anticipó que el de México 86 iba a ser su Mundial. Pese al juego violento de los coreanos, Diego fue decisivo para los goles de Jorge Valdano y Oscar Ruggeri, que definieron un cómodo 3 a 1. El segundo partido en Puebla terminó con empate frente a Italia. Alto Veli sacó ventaja al ejecutar un penal y luego apareció Maradona para rematar en el aire con un toque suave y colocado. Un 2 a 0 contra Bulgaria nos mandó otra vez a Puebla. Allí jugamos el clásico del Río de la Plata contra Uruguay por octavos de final. Maradona fue otra vez imparable y un impacto de Pedro Pasculli nos dio el pasaporte a cuartos de final. La selección de Carlos Vilardo llegó como gran favorita a su encuentro con Inglaterra y lo justificó en la cancha. Maradona convirtió los dos goles argentinos, el segundo de ellos una obra de arte inédita en la historia de los Mundiales. Para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tenta y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 ¡tá, tá, 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 tá! ¡Gol! 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 El penúltimo paso fue a la vez el mejor partido de Argentina en el Estadio Azteca. Una neta victoria por 2 a 0 sobre Bélgica con dos hermosos goles de Maradona. Diego ya era el rey de la Copa del Mundo. Así llegamos a la hora decisiva. Enfrente está Alemania, dos veces ganador de la Copa del Mundo. Franz Beckenbauer decide que Lothar Matthaus marque a Maradona en toda la cancha. Bilardo piensa que si Valdano supera a Briegel, somos campeones. ¡Gol! ¡Gol! Full sobre Maradona. Tiro libre de Burruchaga. La pelota se va abriendo. José Luis Brown la recibe de frente y 1 a 0 para Argentina. Espectacular corrida de Valdano, de arco a arco. Enfrenta a Schumacher, cambia el perfil y la pone en el rincón más lejano. 2 a 0. Ya podemos festejar. Pero contra los alemanes nunca se puede cantar victoria, aunque estemos dos goles arriba. En dos jugadas de tiro libre, justo la especialidad de Bilardo, descuenta Rummenigge y empata Wöller. ¿Se viene un nuevo milagro alemán? Pero Argentina está firme. Un toque genial de Maradona para la partida de Burruchaga en contraataque. El perfecto derechazo cruzado. El gol. La gloria. El final. El desborde. La locura. Argentina es otra vez campeón del mundo. Un espléndido campeón. Carlos Salvador Bilardo propuso en 1986 un cambio impactante. Un equipo con estructura y dinámica de neto corte europeo, pero con manejo de pelota típicamente argentino. Defensa de tres zagueros. Un libero, José Luis Brown. Dos stoppers, Ruggeri y Cuchufo. Cinco mediocampistas. Justi, Héctor Enrique, Sergio Batista, Burruchaga y Ola Artico Echea. Dos atacantes. Maradona y Valdana. Permanente achique de líneas para armar un equipo corto. Presión constante en el medio y los laterales. Diagonales irresistibles en cada intento ofensivo. Además, y por encima de todo, la genialidad de Diego Armando Maradona. ¡Gracias!